Buenas tardes. Gracias por esta introducción. Gracias a vosotros por vuestra presencia, que tiene bastante mérito en las actuales circunstancias. Y gracias también al Ayuntamiento por haber promovido esta serie de conferencias que tienen lugar en torno a la publicación del libro, del que seis o cinco autores vamos a estar presentes y otros dos nos van a acompañar en espíritu. Quería decir que estas conferencias, a ser posible, y aun en el caso de confinamiento, vamos a intentar que se graben y que se puedan difundir a través de los medios de comunicación, a través de la página web del Ayuntamiento, del Museo y de otras instituciones, para que aquellos que no hayan podido estar aquí puedan, por lo menos, disfrutar del conocimiento de la historia de Albacete. Y ya sin más preámbulo, empiezo diciendo que Albacete, a pesar de lo que dijera Amador de los Ríos y de lo que se hayan creído varias generaciones de albacetenses, Albacete tiene historia. Tiene historia como cualquier lugar del mundo, ni mejor ni peor, porque cualquier lugar donde hay hombres durante el tiempo, durante siglos, tiene su historia, que no será la misma historia del pueblo de al lado, pero será bastante parecida, porque en el fondo la historia está hecha en todas partes de la misma materia. Tiene historia y, como decía Unamuno, lo que pasa es que no tiene arqueología. No tiene historiadores, o no tenía historiadores en la época en que hablaba Unamuno, y no tiene arqueología porque no tenemos ni murallas, ni edificios no románicos, ni restos apenas de lo que fue el Albacete antiguo o el Albacete medieval. Porque cada generación de albacetenses, pues, se ha tomado muy a pecho lo de inventar Albacete y ha borrado el legado de las generaciones anteriores para hacerse, en cierto modo, protagonista de una historia de Albacete y de una prosperidad que, ciertamente, pues, cada una de ellas ha intentado enriquecer. El problema es que lo ha hecho a costa de acabar con lo que habían hecho las generaciones anteriores. Entonces, sin arqueología y apenas sin historiadores, pues, tenemos que basarnos fundamentalmente en la documentación. Ahí tienen un ejemplo de un documento, el de 1458, un privilegio rodado con todos los privilegios que tenía Albacete en época de Enrique IV, o en la poca bibliografía que tenemos y que ya va siendo bastante más que había solamente hace 40 años. Pensemos que hace 40 años solamente existía el libro de la izquierda arriba, que eran las monografías de historia de Albacete de Mateos y Sotos, que en realidad es una compilación hecha por Paco Fuster, que no es un libro completo, que está hecho a base de artículos, pero que aporta las primeras noticias importantes sobre la historia de Albacete después de la centenaria obra de Sánchez Torres y que se publica en el año 72. Después, pues, afortunadamente, en los últimos 40 años, pues, hemos venido conociendo otra serie de títulos que ya nos permiten hablar de una historia medieval de Albacete, pues, comparable a la de cualquier otro lugar. Y dentro de estos destaco, pues, precisamente este libro que hemos colocado ahí y que es el que motiva o ocasiona la celebración de estas charlas. Y bien, para empezar, hay que empezar diciendo que el nombre de Albacete es un nombre árabe y que responde, pues, a una vieja tradición de llamar así a los lugares en llano, preferiblemente regados, con canales, con acequias y demás, y en la proximidad de las castillas de altura de los Jusun, como son, concretamente, en este caso, los de Peñas de San Pedro y Chinchilla, Chinchilla, que son conquistados en 928. Pero hay Albacetes, el nombre de Albacete no es una exclusiva del Albacete nuestro, hay Albacetes en la huerta de Lorca, donde se llama así la acequia principal de época medieval, en la huerta de Sagunto, en la de Valencia, en la de Murcia, en la de Segorbe, es decir, hay otros Albacetes, y quizás los más llamativos, pues, sean precisamente los situados en los dos únicos llanos, medianamente llanos, de las Alpujarras de Granada, donde los pueblos de Albacete, perdón, los pueblos de Órgiva y de Ujíjar, se llamaban, hasta el siglo XVI, hasta la depostación de los moriscos, se llamaban Albacete de Órgiva y Ujíjar de Albacete, es decir, Ujíjar de Llano. ¿Por qué? Pues es un llano, efectivamente, al pie de los castillos de altura y dedicado fundamentalmente a la agricultura. Esta contraposición del castillo de altura guerrero y rebelde frente al llano pacífico, colonizado e islamizado, es la que da su origen al nombre de Albacete. ¿Hubo algo antes de los musulmanes en Albacete? Pues, es posible, pero la verdad es que no ha quedado en qué tropezar. Albacete está situada en una comarca que además se llama de los llanos, una zona hundida, una zona deprimida, en medio de una serie de pequeñas alturas que la bordean, ahí tienen ustedes casi un rombo perfecto, rodeado de poblados de época del bronce e incluso romanos, como puede ser, por ejemplo, la torre funaria de Santana, o, por ejemplo, los paredazos o los torreones, o en la misma dehesa de los llanos, todavía quedan restos de la calzada romana debajo del antiguo convento, cerca de Livisosa, de Nezuza, entre Livisosa y Salti y Chincilla, que son los puntos mencionados por los itinerarios de Antonino. En el mismo Albacete había algo, ni lo sabemos ni lo vamos a poder saber, porque, entre otras cosas, de los tres cerros donde se asienta la población medieval no quedan en alguno ni siquiera el cerro. Es decir, en dos de ellos tenemos dos agujeros con dos aparcamientos municipales y el otro ha sido arrasado prácticamente por las urbanizadoras. Entonces, sí sabemos que cerca hay dos castillos de altura, las peñas de San Pedro y Chincilla, que son conquistados por el primer califa, Abderramán III, cuando todavía no era califa siquiera, cuando aún era simplemente emir, en el año 928, y que posiblemente su desencastillamiento, es decir, la obligación de bajarse al llano, como es habitual en todas partes, siempre se dice lo mismo, atacó el castillo, lo conquistó y obligó a sus habitantes a bajarse a vivir al llano a semejanza de la comunidad. Es decir, a islamizarse y a trabajar a las órdenes del Estado cordobés. En este caso concreto, en el de Albacete, tenemos un nombre, Albacete, donde sabemos que en el año 928, el mismo año en que se somete a Chincilla y las peñas de San Pedro, Abderramán III, obliga a recluirse, a confinarse en Albacete, a un hijo de Muhammad Inaz Saiz, que es un rebelde de la zona levantina, de Cayosa y Alicante, que no sabemos si lo mandan a Albacete, al Albacete actual, o a cualquier otro Albacete, a cualquier otro llano de las proximidades de Alicante y Cayosa. Yo sospecho que pueda ser Albacete actual, bueno, de hecho, Franco Sánchez también piensa que pueda ser Albacete actual, porque es el mismo año en que se rinden las peñas de San Pedro y Chincilla. Lo que ya no sabemos es qué era Albacete en aquel momento. Si era una ciudadela, como hay las que tienen abajo, Burkastral, como dice Bazana, una ciudadela castral, ese es un modelo, el que he puesto ahí es un modelo de ciudadela de la época Omeya, de la época Abderramán, con su castillo, y luego una zona amurallada, que depende del castillo, o si era una simplemente aldea, una aldea como las que fundan, sobre todo, al-Hakm, el hijo de Abderramán, al-Hakm II, que se dice que crea canales con acequias de riego y con huertas, administradas todas ellas por un saib, saib equivale a decir señor o encargado, encargado de las aldeas, que eran granjas de propiedad estatal, administradas por un alto funcionario, o incluso una alquería, que era un conjunto de aldeas que tenía una organización muy peculiar. En el caso de Albacete, no sabemos a qué modelo corresponde. He puesto aquí la foto ideal de una ciudadela y una foto sacada de la zona norteafricana, que podría dar una idea, con un canal por en medio, como podría ser también el Albacete actual. De todas maneras, fuera lo que fuera, desaparece durante el siglo XI con las luchas entre los reinos de Taifas. Albacete no está en ningún reino de Taifas, está en la frontera de la Taifa de Sevilla, de la de Valencia, de la de Edenia, de la de Murcia, y por lo tanto, se sujeta a las destrucciones de la guerra de todas ellas. Y con los enfrentamientos entre los almorávides y los cristianos, que ya en estas fechas empiezan a llegar en cabalgadas rápidas y se retiran rápidamente destruyendo todo lo que hay. Esto hace que prácticamente no quede un pueblo sano en toda la zona de Albacete hacia el norte. Y de Albacete hacia el sur casi tampoco. Y tenemos ya una noticia en 1144 cuando se dice que los Lantunas son la principal, los Lantuníes o Lantunas, son la principal de las tribus, de las confederaciones, de la confederación Sinacha que pertenece al bloque Almorávide. Son los famosos hombres del velo, los hombres azules estos que van con el velo cubriéndose el rostro. Y que son tribus africanas prácticamente salvajes, nómadas, que vienen aquí como el ganado, traídos a conquistar y a matar cristianos y a robar el botín que puedan. Y esta gente se establece en la zona de Albacete y se dice que se hacen fuertes en sus fortalezas. Lo que ya no se sabe es si hay varias fortalezas en el mismo Albacete o si está refiriéndose a los llanos, en general, a la comarca de Albacete, la comarca que rodea a la actual capital. En 1146, precisamente, para hacer frente a Astor Lantuna, se designa desde Valencia a un Saib al-Basid, Saib, señor de Albacete, que será Abdaláim Saad Ibn Mardanís, que es pariente del rey lobo de Murcia, de Ibn Mardanís, y que se, junto con su suegro, con Ibn Iyaz, el caite, el alcaide de la zona de Valencia, el jefe militar de la zona de Valencia, pues aceptan como rey a Azafadola, el último rey andalusí que pretendió un islam español independiente de los cristianos y también del islam. Los dos van a morir precisamente en Albacete y aquí sí que no hay duda, es en el Albacete actual Apudbasitum o Apudlocum Albacit, que dicen las crónicas, junto al lugar de Albacete, en un sitio que se llama el campo de Al-Lush, es decir, que Albacete tiene dos nombres, Albacit y Al-Lush. Al-Lush es un nombre que es muy complicado porque cada cual lo traduce como quiere, los arabistas no se ponen de acuerdo, unos hablan del abismo, otros hablan del bosque y por regla general yo tengo la idea de que se refiere a un hondo, a un hondo en el que además puede haber lagunas o puede haber balsas, charcas que han abundado siempre en esta zona. Ahí tenemos algunos casos de lagunas naturales o de charcos naturales, todos estos delante del Cinchilla, en la Losilla, por cierto, Al-Lush-Losilla, parece que hay algo en común entre el nombre de los lucios, las lagunas, los charcos que aparecen en las zonas inundables o las losas y losillas que aquí son depósitos de agua unas veces naturales y otras veces artificiales que sirven para dar de beber a los ganados y para el riego. Aquí concretamente vemos algunos naturales, vemos un lavajo ahí cerca del Cinchilla y el lavajo también es lo mismo que losa y vemos también lo que queda de una antigua losa muy cerca del Cinchilla en la Losilla que es un depósito circular muy llamativo de unos 30 metros de diámetro y que a mí me recuerda muchísimo en pequeño a las cuencas a Galavíes de Cairoán que son unos depósitos del siglo X unos depósitos árabes musulmanes del siglo X no digo que sean lo mismo porque tampoco se puede asegurar pero es llamativo o a mí me sugiere ese monte podría venir de ahí en cualquier caso en esta zona no faltan lagunas y no faltan charcos y no faltan hondos de hecho ahí tenéis por ejemplo el hondo de Albacete donde se ve perfectamente como Albacete está entre esta altura de Cinchilla estas son las cuevas de Cinchilla y aquella altura que por donde está la roda aproximadamente necesita que yo desde el alto de Cinchilla se ve la roda claro porque no tiene nada adelante y luego tenemos que ya a partir de la época Almohade ya no se habla de Al-Lush se habla de March al-Basí March en árabe es una palabra mucho más identificable tiene dos significados básicos o bien es un pantano un sitio donde las aguas duermen y se encharcan o bien el resultado del pantano es decir el prado la pradera donde crecen hierbas y demás que se utilizan para el ganado curiosamente Albacete está rodeado de zonas que en la edad media se llaman los prados los prados que puede obedecer perfectamente a esto o puede obedecer también al empantanamiento de aguas que unas vienen naturalmente a Albacete como por ejemplo la cañada de Escartana que desde la zona de Cinchilla venía a desembocar provocando inundaciones hasta no hace mucho tiempo bueno hasta no hace mucho tiempo hasta el año 80 exactamente es la causante de las inundaciones de la zona de Aguasol etcétera etcétera y otras veces se traen mediante canales canales o ríos artificiales que parten desde la laguna de Acequión y que ya existen en la edad media o desde el canal de la Lobera que también se llama el río de Don Juan que es la mitad del agua del río Balazote que ya veremos que se produce también en tiempos medievales y luego más tarde el de Acequión toda esta agua se junta en las proximidades de Albacete ahí aparece bien claro y va a permitir como veremos mover los molinos regar y dar de beber a los ganados lógicamente si este agua no se saca se encharca y se produce por lo que veremos que ocurre en el siglo XVII que Albacete es invivible por eso debía de haber y de hecho la hubo en la edad media un drenaje que será el precedente medieval del futuro canal de María Cristina que se supone que es del siglo XIX pero que en realidad ya debía de existir con mayor o menor volumen en la edad media en 1762 por ejemplo cuando pasa el califa a Abu Yacud Yusuf con un enorme jetito almohade ya entran a Albacete pero no se detienen a beber agua beben agua en balazote y van a beber agua al júcar pero no beben agua en Albacete ¿por qué? pues probablemente porque en verano o faltaba el agua o el agua que hubiera se hubiera corrompido y hubiera estado encharcada como consecuencia de las destrucciones del sistema de drenaje previo en 1207 a principios del siglo XIII los cristianos están a la vuelta de la esquina y se están acercando hay una carta del califa almohade al-Nasir que manda desde Tremecén desde África diciendo que se preparen que los cristianos van a romper la tregua y avisando a sus gobernadores y a sus tropas de Granada Málaga Almería Sevilla y Albacete claro es un poco extraño que Albacete aparezca en compañía de unas ciudades importantísimas en la época almohade de aquí Julio González pues llega a la conclusión de que o bien había un ejército parado en Albacete en ese momento que no tendría nada de particular porque es una de las rutas para ir hacia el norte o bien había una fortaleza de cierta importancia pero ya no sabemos ni cuánta importancia tenía si era una sola fortaleza como ya dijimos en la época almohade se decía que había fortalezas en plural ni si tenía un arrabalanejo ni cuánta gente vivía si sabemos en cambio que había un caite un caite o sea un alcaide jefe de una guarnición militar este alcaide tal Wabhala que los cristianos le van a llamar Abohabaya porque le resulta muy complicado decir Wabhala entonces ese Abohabaya rinde el castillo de Albacete a los cristianos que ya habían tomado la roda y les entrega Albacete como consecuencia va a ser recompensado con un señorío tomado por el infanto don Alfonso que va a ser el señorío de Sierra en Tobarra ahí tenéis la torre de Sierra y aquí el documento bilingüe en árabe y en cristiano por el cual luego el tal Abohabaya el hijo de Abohabaya le vende ese señorío al consejo de Alcaraz ya bajo dominio totalmente cristiano pero lo curioso del asunto y de la cesión por parte de Fernando III al consejo de Alarcón del castillo de Albacete es que dice que se le entrega cunribis et molendinis o sea con ríos y molinos ¿qué ríos hay en Albacete? estamos hablando del primer documento cristiano de Albacete ¿qué ríos hay en Albacete? pues estos el canal de San Jorge y el canal de Acequior mejor dicho los precedentes musulmanes que de estos canales que algunos de ellos pues todavía llevan algo de agua y otros están completamente secos y los cuales pues lógicamente habría molinos de agua como este que no es de aquí de Albacete pero para que os deis una idea y los que luego veremos en el siglo XV que son los de Santa Cruz y la Alcantarilla dos molinos que están dentro de Albacete aparte de los que Albacete tenía fuera y sobre todo los del Júcar ¿dónde estaba Albacete dentro del actual casco urbano? pues no lo sabemos y tampoco sabemos ni podemos saber si se trataba de un solo pueblo de un poblado nuclear mononuclear o polinuclear como es el caso de Madrid por ejemplo aquí tenéis a la derecha el Madrid musulmán que tiene tres núcleos bien diferenciados uno el que aparece en color rojo que es la almudaina la almudena vamos para entendernos la almudena almudaina significa la fortaleza pequeña el palacio el castillo pequeño la fortaleza pequeña por ejemplo la almudaina de Palma de Mallorca luego tenemos una madina una ciudad amurallada y demás que es la parte gruesa de la población y luego algunos arrabales poblados por mozárabes que luego se van a quedar para Budejares y esta es la zona del sur de Madrid separada por un arroyo esa es la zona donde estaba el palacio real vaya ya me voy me voy es que los aparatos y yo no íbamos muy bien bueno pues esta es la zona donde está ahora mismo ahí es donde está el palacio real ahora mismo hay una vaguada y luego el resto de Madrid donde podía estar dentro del casco urbano de Albacete bueno en Albacete hay tres cerros que van a ser los orígenes del poblamiento histórico dos de ellos son o se conocen de época cristiana que son el cerrillo del castillo viejo que estaba esto es una foto un plano antiguo del siglo XIX el cerrillo del castillo viejo que era anejo a la iglesia de San Juan o sea estaba en el cerro de la iglesia de San Juan aunque yo en un primer momento pensaba que andaba por la zona de la calle Tejares y no el castillo viejo era la iglesia de San Juan y sus alrededores la villa nueva que era la actual villa cerrada y otra zona que no aparece prácticamente en la época cristiana quizás porque ya está el posible castillo está hundido y despoblado y que es la zona de la huerta de marzo que como veis todavía hasta mediados del siglo XX estaba cultivada y ahí no había nada y que tiene una forma bastante peculiar fijaros en esa foto como se ve la huerta de marzo que no tiene prácticamente ningún edificio estamos hablando de fotos del siglo XX pero además esta huerta de marzo que aparece entre la calle de la parra la calle de marzo marzo a mí me recuerda el nombre de la marx a lo mejor es una imaginación mía pero no encuentro otra razón para que se llame de marzo y la calle Tejares la calle Tejares que es un nombre muy interesante porque ¿qué es un Tejar? pues los Tejares que yo conozco de la Edad Media normalmente son sitios donde aparecen tejas antiguas o sea restos de construcción de un pueblo que ya no existe pero que ahí están las tejas yo pienso que y lo pienso avalado también por documentación medieval que pueden ser tejas del antiguo poblado o bien del antiguo poblado que hubiera arriba y que han rodado por la ladera abajo con el agua de lluvia eso está documentado en el siglo XVI pero es que además hay un documento que saca Daniel Sánchez Ortega y que dice que desde la actual avenida de España más o menos de donde está el parque hacia arriba salía un camino que llevaba a un lugar donde había una fortaleza claro desde la actual avenida de España hacia arriba tenía que ser por la calle Calderón de la Barca actual por detrás del gobierno civil en dirección al depósito del sol que efectivamente está en esta zona de aquí entonces esa zona podría ser la del antiguo castillo musulmán evidencia no hay seguridad ninguna pero si los otros dos lugares estaban ocupados y uno era un castillo viejo y otro era la villa nueva pues para un castillo grande si el castillo era grande no queda otro sitio posible que este otro problema que nos planteamos como ven ustedes son más más preguntas que respuestas las que tengo pero bueno las preguntas también pueden ser interesantes ¿por qué villanueva? es que hubo una villa vieja no es no es nada raro bueno esta villanueva o villa cerrada se llamó primero villanueva y luego en el siglo XVI se llamaba villa vieja porque las cosas nuevas luego se hacen viejas y entonces se llamaba la villa vieja en el siglo XVI y XVII pero antes fue la villa nueva ¿y por qué villa nueva? pues primero tenemos que en Murcia en Alicante en la zona de Levante es frecuente encontrar villanuevas y villas viejas juntas bueno y en Algeciras también en Algeciras había dos núcleos la villa nueva y la villa vieja y aquí tenemos en Alicante en Elche en toda esta zona había una villa nueva que la hacen los cristianos para vivir y una villa vieja en la que se quedan los moros después de la conquista podría ser el caso en algún caso esto ya es extraordinario en el caso de Medina Sillasa Medina Sillasa que es Cieza pero esta es la Cieza musulmana se abandona se queda vacía y la Cieza la nueva la ocupan los cristianos con lo cual hubo una una calle o una villa vieja en Albacete en esta época de la conquista pues no lo sabemos pero es posible de hecho aquí está la calle Tejares que es la que decíamos que corre por debajo del cerro de la calle del Sol en la época cristiana ya no se habla se habla todavía del cerro del castillo viejo pero no figura el castillo viejo si se habla de la Villanueva y se habla del cerrillo del cerrillo de San Juan es decir estas dos zonas la Villanueva que es una una villa murallada cerrada de nombre de Villa Cerrada y que está compuesta a estilo de las Villanuevas del siglo XIII por una serie de calles paralelas y cortadas por otras calles paralelas un plano ortogonal es muy típico de la época aquí están los dos en un plano antiguo en una foto antigua aparecen la zona del castillo viejo ocupada en su mayor parte por la iglesia de San Juan y la Villanueva que como veis tiene las famosas calles de las damas del desengaño de Marqués de Viena calle de la Luna y aquí está la misma foto pero en la actualidad como veis la forma no ha cambiado ha cambiado el contenido pero no el continente la Villanueva como es de nueva pues no lo sabemos no sabemos si ya existía esa Villanueva cuando en el siglo XIII cuando se conquiste se crea nueva o si es una Villanueva creada en el siglo XIV que también se crean Villanuevas en la época del siglo XIV y como es de viejo el cerro del castillo viejo y donde estaba el cerro del castillo viejo pues si el cerro del castillo viejo está ocupado en gran parte por la iglesia de San Juan que por cierto está en cuesta lo cual no sería lógico hacer una iglesia en cuesta si estuviera libre la cumbre del cerro yo creo que no cabe otro sitio para que estuviera el castillo viejo salvo aquí en el centro de lo que actualmente es la plaza de la Virgen de los Llanos es decir en esa zona tenía que estar por fuerza el castillo viejo y entonces la iglesia lo que fue la primera iglesia de San Juan que tampoco sabemos cómo es de antigua pero sabemos que no es la más antigua de Albacete la iglesia debía estar pegando al castillo viejo como es típico de las iglesias del campo de Montiel o ser en sí misma una fortaleza es decir ser parte del castillo que también es muy probable aquí se ve muy bien lo que decíamos la subida a la plaza Virgen de los Llanos bueno estos algunos que ya tengan unos años se acordarán de ello me imagino que la mayor parte del auditorio ni se acuerda de esto pero yo he subido esa cuesta unas cuantas veces y estos escalones también y luego arriba está la plaza Virgen de los Llanos que necesariamente tenía que ser el sitio donde estaba el castillo viejo suponiendo que la iglesia no formara parte del castillo viejo en el siglo XIII surgen villanuevas ya hemos dicho algunas en la zona de Murcia y de Levante pero es un fenómeno europeo las villanuevas del siglo XIII todas ellas son tienen unas características comunes o casi todas son villanuevas hechas en novo y con un plano ortogonal con varias calles aquí la tenemos claro la calle de las damas la calle del desengaño amuralladas y vemos aquí varios ejemplos semejantes en Münchelberg en Alemania en Viana en Navarra en Aigüesmortes en la Provenza Francesa o en la Guardia de Nálamas que quizás sea la más parecida a la de Albacete normalmente en estas intersecciones de las calles pues podía haber pequeñas plazoletas donde generalmente estaba la iglesia ahora hablaremos de la iglesia vieja de Albacete que efectivamente estaba dentro de Villa Cerrada aunque algunos piensan que estaba en la zona de la actual plaza de la catedral la resurrección de Albacete porque Albacete deja de aparecer desde el momento en que se conquista no tenemos ni un dato de Albacete hasta principios del siglo XIV durante más de 80 años no sabemos qué ocurre en Albacete posiblemente se arruinara y se perdiera Albacete hasta que llega don Juan Manuel a principios del siglo XIV y empieza a crear poblaciones donde o había habido poblaciones y ya no existían y algunas de ellas completamente nuevas rescatando los antiguos sistemas hidráulicos promocionando la ganadería promocionando la agricultura y la agricultura especialmente la de viñas y uno de los pueblos donde don Juan Manuel ordena plantar viñas es en Albacete en 1306 y le dice a los de Chinchilla que planten viñas en Albacete o que de lo contrario perderán los derechos que tengan sobre sus propiedades en Albacete y se les darán a otros para que las siebre además don Juan Manuel le entrega a Chinchilla porque Albacete debía ser entonces una aldea ruinosa pero a Chinchilla lógicamente beneficiando a Albacete la mitad del agua del río de Balazote que se partía en un molino que había la salida de Balazote y que llegaba a Albacete a través de un canal que se llama el río de Don Juan o canal de la Lobera que se une al canal de Acequión y ya como en el de Acequión y con el de San Jorge entraba en Albacete este es el río de Balazote a la izquierda normalmente no lleva tanta agua esto es una foto con un poco de truco y este es el canal ya entrando en Albacete donde está uno de los puentes de la entrada de Albacete normalmente no hay tanta agua hay que decir que esto corresponde a la época de las inundaciones del año 2010 cuando tenemos ese auténtico mar pero normalmente el agua hoy en día no ocuparía tanto es cierto que en algún momento sí que tuvo mucho más caudal que ahora y hasta bueno en la época de Cano Manuel se llegó a pensar en hacer navegable el río Balazote hasta el Júcar lo cual alucina un poco en nuestros días pero eso sí indica que había un canal importante lógicamente mediante un sistema de esclusas y con puertas que permitiría llevar lanchones no habría agua suficiente para moverlos una de las fuentes que también pasa por ser del siglo XIX que abastecían Albacete eran los ojos de San Jorge durante toda la edad media es frecuente encontrar referencias a los peces de San Jorge porque en este canal que nacían los ojos de San Jorge se criaban peces que eran una riqueza importantísima disputada por Albacete y por Chinchilla como era territorio de Chinchilla Chinchilla prohibía pescar a los de Albacete y esto traejo un montón de pleitos los de Albacete en el momento en que consiguieron esto pidieron permiso para hacer una cerca que yo diría que es esta que tenemos ahí para acercar los pozos de los ojos de San Jorge los manantiales para que los ganados no los estropearan bueno hoy en día nos han ahorrado todo el problema porque ya no queda ni una gota de agua en los pozos de San Jorge tenemos un caso muy semejante al de Albacete pero mejor estudiable porque está más documentado que es el de Alpera Alpera que no estaba donde está actualmente a ver Alpera que estaba en un sitio que se llama La Laguna al lado del castillo de San Gregorio La Laguna yo creo que el nombre de Alpera viene de Alvejera es decir La Laguna y Alpera estaba encharcada porque se habían se habían deteriorado los canales de drenaje y entonces en 1344 don Juan Manuel ordena que se haga una acequia que traiga el agua sobrante de Alpera hasta Almanza que será este canal que sale de aquí y que llega al embalse de Almanza y luego llega hasta Almanza es esta acequia que todavía funciona y que está perfectamente documentada a lo largo de la Baja Edad Media en Albacete pudo pasar y no lo aseguro porque no está el papel pero pudo pasar algo muy semejante como veis aquí tenemos el canal de La Lobera el canal de Acequión el canal de San Jorge que se juntan que vienen aquí y desde aquí salen a través del canal de María Cristina o del actual canal de María Cristina de hecho esto es muy curioso observarlo en la Edad Media ni en ningún momento se dice que haya un charco en Albacete no hay inundaciones no hay charcos ¿por qué? pues porque evidentemente tiene que haber una acequia que se lleve el agua porque sabemos que viene no costa que se vaya pero se habla de la acequia y la acequia se entiende todo el recorrido del agua a través de Albacete en ella hay algún molino el de la alcantarilla curiosamente la alcantarilla alcantarilla en árabe significa el puente o sea son este tipo de puentes que permiten luego utilizar el agua que pasa por debajo para mover el molino en Murcia todo el todo el sistema hidráulico de Murcia parte de la alcantarilla que luego dará nombre al pueblo y además de eso Albacete tenía un malecón un malecón que es una obra que desvía las aguas bravas las aguas fuertes y evita que haga daño malecón que los albacetenses se encargaron de destruir en el siglo XV y en el XVI porque les estorbaba a algunos señores y luego se está rehaciendo con mucha frecuencia durante el siglo XVII incluso hasta bueno hasta finales del XVII prácticamente se están haciendo obras de remodelación del malecón hoy en día bueno esto es el el canal mucho antes de entrar en Albacete en un día de desbordamiento este es el agua de Escartana en la zona de los Prados en la zona de Aguasol en una de las inundaciones del año 80 y esto es lo que queda del actual canal de María Cristina que es el canal que se lleva el agua de Albacete pero además de esto don Juan Manuel promueve una serie de ferias de mercados para dar salida a los productos de Albacete que son los derivados de la ganadería fundamentalmente queso, lana y cueros y esas ferias que son ilegales porque las ferias tiene que concederlas el rey las concede don Juan Manuel provocando las protestas de muchas ciudades de Castilla que creían tener el monopolio de las ferias y concretamente en el Señoría de Villena que es este pues enlazan el Reino de Castilla las plazas comerciales del Reino de Castilla con las plazas comerciales del Reino de Valencia una en García Muñoz en el Castillo de García Muñoz otra en Albacete otra en Chinchilla otra en Almanza y otra en Villena es decir ferias que crean un camino de comunicación comercial de primera categoría en el caso concreto de Albacete la feria tuvo mala suerte porque en 1324 vienen los moros arrasan la alquería de Albacete se dice y entonces claro al quedar despoblado don Juan Manuel tiene que trasladar la feria de Albacete a Chinchilla dice mientras se vuelve a poblar Albacete es decir temporalmente los Chinchillanos cogen la feria y ya no quieren soltarla dicen que la feria es suya desde siempre y que Albacete no tiene derecho a reclamarla y escriben esta carta de aquí abajo al Consejo de Valencia diciendo a los mercaderes de Valencia que se van a celebrar las ferias en el mismo tiempo que se celebraban las de Albacete es decir por Santa Cruz de Mayo el día 1-3 de Mayo y por San Gil de Septiembre es decir el 1 de Septiembre 15 días cada una lo cual es una duración excepcional para las ferias medievales es decir teníamos 15 días en Mayo y 15 días en Septiembre estas ferias van a pervivir sin embargo porque aunque Chinchilla tiene más fuerza pero Albacete tiene la tradición la costumbre y el agua el agua que es imprescindible Chinchilla tuvo siempre un gran problema con el agua y entonces los ganaderos y los pastores poco tiempo después de subirse a las ferias de Chinchilla ya los vemos venir a Albacete otra vez a comprar carneros pero además manadas de 700 carneros que vienen a comprar desde Valencia etcétera etcétera Albacete pudo recibir el villazo de don Juan Manuel pues la verdad es que no hay un documento que permita decirlo hay uno de la Jineta hay uno de la Roda hay uno de Minaya hay uno de García Muñoz hay uno del Provencio pero el de Albacete nos falta nos falta quizá porque alguien se encargó de hacerle desaparecer en su momento es decir Albacete no sabemos si llegó a Servilla en tiempos de don Juan Manuel pero es de suponer que sí porque en 1348 hay un documento poco antes de la muerte de don Juan Manuel hay un documento que dice está reconociendo los mojones de una propiedad que se concede a un caballero y dice en la Talayuela de Pozancos esto estaba en San Jorge creo que parte con los de la Albeida la actual Albaida y con los de Albacete por lo tanto Albacete tiene mojones es decir tiene un término mojoneo y con los del Campillo de Matillas que es San Jorge de la Matilla donde está la dehesa de los llanos hasta el camino que va de la villa de Albacete a la senda de Santana luego Albacete ya es reconocida como villa tendrá el título o no pero es reconocida como villa en esas zonas en todos estos lugares que vemos ahí vemos que hay también ermitas más tarde la de Santana la de la de San Pedro de la Matilla etcétera etcétera que sin duda son o deben ser restos de poblados de colonización que ya desaparecieron a mediados del siglo XIV desaparece la familia Manuel las guerras civiles de Castilla complicados con la guerra con Aragón hacen que desaparezca las pestes también hay que tenerlas en cuenta hacen que desaparezca una gran parte de las pequeñas poblaciones de La Mancha en el caso concreto de Albacete deja de ser villa supriendo que lo fuera y vuelve a ser aldea de Cinchilla como ocurre por ejemplo con Alcalá del Juca que había sido independiente y pasa a ser aldea de Jorquera así va a permanecer hasta que en 1375 se reconstruye el señorío de Villena bajo un nuevo señor que es Alfonso de Aragón el marquer don Alfonso de Aragón primer marquer de Villena que adopta las armas de Doros Manuel es decir concretamente ese ese ala ese ala y ese león junto con las de su familia aragonesa ahí tiene las barras de Aragón y las de las lices de Prades es decir don Alfonso de Aragón se presenta como continuador no lo es pero se presenta como continuador de la obra de los Manuel y en 1375 concede o yo diría más bien que vende aunque tampoco está demostrado porque no está el papel pero si hay indicios suficientes como para saber que los de Albacete que son ricos le compran a don Alfonso de Aragón el privilegio de Villazgo que es este privilegio que ven ustedes aquí un privilegio que concede a Albacete no solamente la independencia sino además un término pequeño sacado del de Chinchilla que comprende una legua a cada lado del camino real desde un poco más allá un poco más acá de la roda hasta un cuarto de legua en dirección a Chinchilla pero claro el problema es saber si las leguas son largas o cortas porque los de los de Chinchilla decían que en la tierra había legua largas y cortas que las que le habían dado Albacete eran de las cortas y Albacete decía que no que eran de las largas que duda cabe que tenían que desancharse el camino real es este comprendiendo la jineta como aldea desde las cercanías de la roda hasta un cuarto de legua a distancia a Chinchilla de las dos leguas que había Chinchilla pero claro no es lo mismo que la dos leguas que la legua llegue hasta aquí o que llegue hasta aquí es decir estamos hablando de unos cientos de metros pero son muy importantes cuando se habla de un término del que depende la subsistencia de muchas poblaciones con la llegada de Enrique III Enrique III priva de su marquesado hace una operación militar y demás y expulsa al marqués de Villena y le quita sus derechos en principio Chinchilla que apoyó al rey frente al marqués intentará aprovechar la situación y quitar a Albacete su independencia que estaba sostenida por el marqués incluso organizó una expedición la trajo hasta Albacete juntó a la población en la plaza les obligó a jurar que nunca más intentarían volver a independizarse pero bueno derribó la picota el rollo que había en la plaza de Albacete para simbolizar la independencia del concejo pero tuvo la mala suerte de que se escaparon unos albacetenses fueron al rey y el rey envió una carta obligando al marqués a respetar la independencia de Albacete y otra carta al obispo de Murcia para que absolviera del juramento que habían tenido que hacer los de Albacete contra su conciencia a partir de entonces Enrique III se convierte pues un poco en el protector de Albacete y este papel lo hereda más tarde su viuda Catalina de Lancaster y su hija la duquesa María de Villena que será la señora del territorio aunque en realidad es Catalina de Lancaster la que gobierna el señorío de Villena Bajo esta dependencia se produce en 1414 y por encargo de Catalina de Lancaster y de Doña María posiblemente mediante la intermediación de San Vicente Ferrer la sentencia definitiva que por fin consigue aclarar los términos de Albacete y de Chinchilla y evitar la cantidad de muertes que se habían venido produciendo las peleas entre los vecinos de las dos poblaciones durante todo este periodo esta es la sentencia que da don Pablo de Cartagena que es un documento largo y prolijo en el que se establecen los mojones esto es un documento muy posterior de 1501 en el que se recoge el esquema que se hizo conforme a la sentencia del obispo don Pablo aquí está la roda y luego esto es el término de Albacete aquí aparece la jineta y luego cada equis paso cada equis kilómetros se va haciendo un punto central desde el cual se mide una legua a cada lado del camino y en cada uno de estos lugares se pone un mojón luego está aquí el mojón de la media legua media legua en dirección a Chinchilla de las dos que había claro el problema está al llegar a Albacete porque hasta aquí es fácil seguimos un camino una legua a un lado otra legua al otro a manera de cruz como dice el documento pero y cuando llegamos a Albacete que es esto desde donde medimos desde el centro de Albacete o desde las orillas de Albacete entonces tendrán que buscar un punto intermedio a la salida de Albacete y tendrán que medir unas costeras para que lo que es el casco urbano de Albacete no quede comprendido dentro de esa legua eso lleva a cabo un proceso largo de cálculo pero al final habrá acuerdo y se mide con arreglo a este cuadernillo que es el cuadernillo del mojonamiento del término y que se extiende especialmente al entrar en el casco urbano de Albacete y que está hecho por el bachiller Sancho Ruiz de Carrión en 1415 al año siguiente de la sentencia de don Pablo en los límites del término pues hay unas cuantas ermitas que siguen ya existían antes algunas San Jorge Santa Cruz San Pedro de Matilla que todavía no se llamaba de los llanos ahora todavía era de San Pedro de Matilla y hay algunas otras ermitas que no parecen contemporáneas existía ya Santa Cruz Santa Cruz estaba en la misma entrada de Albacete encima de la acequia conforme se entraba Albacete pero parece pero parece que había otras como Santa Quiteria o San El Defonso o San Talifonso que parecen posteriores parecen por lo menos del siglo XV cuando no del XVI y luego había pues humilladeros y había cruces que marcaban la extensión del término los núcleos urbanos de Albacete del siglo XV van a ser el Castillo Viejo ya lo hemos dicho antes Iglesia de San Juan está aquí esa plaza donde probablemente estaba el Castillo Viejo que ya no existe en el siglo XV aunque sí se sigue llamando así el cerro y junto al cual aparece el Altozano el Altozano en el que se celebran ya en 1414 1415 al aire libre como si estuvieran confinados se reúnen las primeras reuniones del consejo que tenemos conocimiento dice en el Altozano de delante la Iglesia del Señor San Juan ¿qué es un Altozano? pues un Altozano puede ser dos cosas un cerrillo alto o puede ser un espacio una plataforma una esplanada delante de la puerta de una iglesia en este caso es lo mismo es un sitio alto y está en la puerta de la iglesia la puerta de la iglesia antigua de San Juan que venía a caer ahí donde está la torre esta torre está hecha encima de la anterior torre y en la esplanada inmediatamente anterior a la torre la iglesia de San Juan tenía dos torres una que estaba aquí de la que aún no nos acordamos pero hemos visto fotos y otra que estaba se supone aquí que se derrumbó en el siglo XVIII y de la que Mateos y Sotos pues hizo un artículo muy interesante desde aquí van a medir bueno esto me lo voy a saltar porque me estoy alargando demasiado van a medir la comitiva van a medir la anchura de Albacete para establecer los topes desde los cuales habría que medir la media lengua dice que salen de la casa de Juan Álvarez que no sabemos dónde estaba pero dice que estaba en la Villanueva se supone que si van a medir el anchura de Albacete está en esta parte más lejana de la Villanueva hasta la casa de Juan Sánchez de Don Pedro para buscar también el lugar intermedio por donde tiene que salir el camino que vaya hacia Santa Cruz y hacia la Jineta lógicamente pues tiene que salir por una de las calles a través de lo que actualmente es la Plaza Mayor por una de las calles que daba a la Plaza Mayor a la Plaza Nueva como la llamaban entonces y desde ahí más o menos hasta Pablo Medina o hasta la calle Iriris que estaría por ahí o más o menos hasta digamos la puerta del Teatro Circo yo creo que más bien hacia Pablo Medina porque luego de ahí de esta parte intermedia sale el camino real a la Jineta buscan una casa que es la casa de Juan Martín de Españagua dice a partir de aquí se considerará el camino real a la Jineta que luego sabemos por documentación posterior que salía por la puerta cerca de la calle La Feria por la puerta de San Sebastián y de la calle La Feria había dos puertas en la calle La Feria y en San Sebastián que estamos hablando de términos muy posteriores San Sebastián es una ermita que tampoco aparece en la Edad Media aparecerá en el siglo XVI es decir lo que hacen es venir desde aquí desde la Plaza Mayor desde Villa Cerrada Plaza Mayor a la puerta de San Juan dice que pasan por el cerrillo del Castillo Viejo a un lado o a otro de la iglesia pensamos que la iglesia entonces todavía no era tan grande como ahora y llega al otro lado exactamente aquí pasando por aquí hasta esta zona que esto ya es Pablo Medina para entendernos y además bueno esa es una de las medidas para encontrar una parte de la anchura pero claro Albacete es ancho y largo y entonces hay que buscar la otra anchura y la otra anchura dice el bachiller fue personalmente a las espaldas del tinte que dicen de Juan Maestro y continuó hasta en derecho de la próxima de la postrimera casa de la dicha villa que dicen de Asensio Martínez de Ortelano el tinte de Juan Maestro no sabemos donde estaba pero yo calculo que no estaría muy lejos de la calle del tinte la calle del tinte puede estar bueno se podía pensar que surge de aquí cerca de Villa Cerrada o bien de aquí entonces o bien aquí o bien aquí perdón la tinte de aquí de aquí o de aquí yo calculo que debía estar aquí en esta zona porque luego sabemos que hay un tinte en esa zona aunque no se llama ya de Juan Maestro claro pobre Juan Maestro se habría muerto ya hace un montón de tiempo pero desde aquí hacia la plata de San José hay que situar esa esa ese tinte de Juan Maestro y el destino final es la casa de Asensio Martínez si la primera medida que hemos visto antes era esta a la casa de Juan Sánchez vaya a la casa de Juan Sánchez pues lógicamente quiere decirse que la dirección que debe llevar la medición es la misma formando una especie de rombo un rombo que sería desde el tinte estuviera aquí o estuviera aquí hasta la casa de Asensio Martínez esto nos lleva pues o bien a la zona de las Peñicas donde están ahora mismo los talleres Azaña aproximadamente o bien a la zona que pega ya casi con la huerta de marzo en esa zona debería estar esa otra casa que era el final de Albacete y ya desde 1421 1421 Albacete servirá de base para las tropas de la infanta doña Catalina que sitian sin silla lo cual le valdrá a Albacete respuestas y una amenaza permanente sin silla y muchas destrucciones desde este momento hasta más de mediados de siglo Albacete se va a ver conmovida por las luchas entre los infantes de Aragón los famosos infantes de Aragón de los que habla Jorge Manrique don Álvaro de Luna ahí lo tenemos el marqués Juan Pacheco aquí tenemos el escudo de Juan Pacheco que además van a crear una guerra civil permanente que enfrenta a Albacete con los consejos vecinos con Jorquera con Alcalá del Júcar hay expediciones de todos estos consejos contra Albacete y de Albacete contra ellos donde se traen Botín va a haber también amenaza permanente de los moros que estaban aliados con los rebeldes y va a haber varias ocupaciones dos o tres ocupaciones de Albacete por tropas enemigas además de un ambiente permanente de lucha de bandos en la ciudad que hacen muy frecuente los pregones impidiendo o prohibiendo tener armas en casa la única ventaja que tiene esto es que se pacifican las querellas con Chinchilla en 1444 vemos que hay una serie de procesiones a las ermitas cercanas y entre ellos a la de San Pedro de la Matilla y dos años tres años después ya vemos que hay un santuario en San Pedro de la Matilla y un santero que dice que es el santero de Santa María de la Virgen de los Llanos y de San Pedro de la Matilla no sabemos si hay dos santuarios juntos o es que es el mismo santuario compartido por la antigua vocación la de San Pedro y por la nueva vocación la de la Virgen de los Llanos ahí con el tiempo mucho tiempo después se aparecerá también no olvidemos que estamos en uno de los límites de Albacete con Chinchilla se aparecerá mucho después la Virgen de las Nieves de Chinchilla marcando territorio y dejando claro que no es de Albacete el territorio sino que Albacete tendrá su ermita y Chinchilla tendrá la suya a muy pocos pasos una de la otra ya no se habla del Castillo Viejo la iglesia es la que sirve ya de fortaleza con sus dos torres y aquí vemos por ejemplo un recibo de el pago a dos vecinos por custodiar las torres de la iglesia y la propia iglesia dice dos hombres que han estado nueve meses continuadamente hasta hoy dicho día por guardas y porteros en una de las puertas de las torres y fortalezas de la iglesia de San Juan de esta dice villa las torres y fortalezas luego la misma iglesia parece ser que sirve de fortaleza y el otro la puerta de la torre de la Villanueva y delante de la iglesia como ya hemos dicho antes sigue estando el altozano y en ese altozano se crea un hospital que ya estaba abandonado en 1475 estaba muy mal provisto pero que corresponde pues a los típicos hospitales de finales del 14 y de principios del siglo 15 este sería el altozano esta es la torre que quedaba todavía a principios del siglo XX la torre de la iglesia curiosa además porque tenía la parte de abajo de tapial y la parte de arriba de cantería al revés de lo que es normal aquí está ahora esta otra torre esta torre está ocupando este lugar exactamente y debajo estaba el antiguo hospital que ocupaba el solar que más tarde fue casa de socorro y que actualmente es el ayuntamiento nuevo el hospital de San Julián y de Santa Basilisa por el cual corría una calle que a partir de aquí se llamaba de San Julián por el hospital y que llevaba desde lo que luego más tarde fue el altozano el altozano actual hasta la feria es decir hasta el comienzo de la calle de la feria aquí ven un documento que habla de la calle de la feria ya en pleno siglo XV y aquí vemos lo que fue el antiguo hospital que todavía estaba en pie a finales del XIX y principios del XX cuando se hizo la casa de socorro y este es el ayuntamiento nuevo que se edificó sobre este espacio y esta placeta que había aquí delante para que os hagáis una idea aquí a la izquierda está el museo de la cuchillería ahora esta placeta que había aquí delante era lo que se llamaba entonces el altozano es decir al oeste pues enlazaba esta calle que actualmente es la calle Martínez Villena desde vaya desde el altozano viejo que estaría vaya hombre no corre esto ah no sé que estoy dando fuera que estaría más o menos ahí delante de la iglesia de San Juan esta calle que es la calle Martínez Villena llevaría hasta el altozano nuevo que entonces no se llamaba altozano nuevo por lo menos hasta a mediados finales del siglo XV se llama la plaza del arrabal luego ya había un arrabal y la plaza del arrabal que pegaba con el bosque de los Villanueva que era todo el lugar donde ahora está la diputación y el paseo de la libertad todo eso era un bosque hasta más allá de la estación actual entonces ahí en ese altozano se hacían las corridas de toros hay algún documento de los reyes católicos donde habla de uno que mató a otro durante una corrida de toros en la plaza del arrabal y ahí todavía quedaba a principios del siglo XX esto era el altozano aunque algunos no se lo van a creer pero esto era el altozano ahí esa zona se llamaba la rinconada o el rincón del torín porque ahí se encerraban los toros para las posteriores corridas esto prácticamente ha estado así hasta el siglo XX pero el mayor núcleo seguía siendo la Villanueva con sus tres calles rodeadas por una cava cava que la calle la cava en realidad es una cava con nube es decir es una cava es un foso que recorría aunque no está documentado nada más que en una parte que es la parte que pega a la plaza a la plaza nueva que es la actual plaza mayor en esa zona sí está documentada la cava pero bueno es evidente como ya decía Mateos y Sotos y como ya decía también Sánchez Torres que la cava es la cava es el foso excavado al pie de los pobres muros que tenía Albacete para dificultar pues una expugnación o para simplemente que corriera un poco el agua de la escorrentía esta calle que tampoco la conocerán algunos es la calle de la cava aquí había una plazuela y el depósito del agua del alto de la villa o de Villa Cerrada y aquí está pues una estampa que algunos nos acordamos todavía de ella las calles del interior de Villa Cerrada del interior del alto de la villa muy cutres muy cosambrosas como decía Demetrio Gutiérrez Zararcón en un suelto del periódico pero que él abogaba por arrasarlo todo y yo creo que se debía haber hecho otra cosa no digo que hubiera que mantenerlo porque la verdad es que daba pena verlo pero merecían un destino mejor que sustituirla por un monstruo de ladrillo y cemento y se salían hacia el exterior por unos espolones espolones había uno aquí del que se habla en la salida a la plaza mayor a la plaza nueva y luego los espolones que daban a la calle de la cava que eran unos portillos había otro portillo detrás de la iglesia de la iglesia vieja bueno aquí tenemos lo mismo las mismas fotos esto era la plaza nueva el comienzo de la plaza nueva esto algunos lo hemos conocido como la cuesta de la estrella o la calle de la estrella que subía hacia el alto de la villa y que donde estaba aquí a la derecha se puede ver estaba perfectamente visible el mercado antiguo de Villa Cerrada el que desapareció en los años 70 dentro de esta Villa Cerrada estaba la iglesia vieja una iglesia que todavía se reúne el consejo y los vecinos en ella debía estar ya desacralizada en 1442 pero ya después ya no se vuelve a hablar de ella debía estar ruinosa porque luego más tarde Pilar Pilar Corcoles saca un documento donde dice que en el siglo XVII estaba hecha un solar y que bueno era un lugar de paso en el siglo XV a mediados del XV todavía se utilizaba para alguna reunión de consejo pero ya no se vuelve a hablar de ella en todo el siglo XV y también estaba la plaza vieja una plaza vieja donde sabemos que estaba una herrería la botica del consejo y en fin algunos servicios donde pues imposible saberlo porque tampoco la documentación no lo permite yo supongo que la plaza estaría ahí el único sitio que está más o menos abierto dentro del casco de vía cerrada donde luego se hizo el depósito de la plaza del Pozo de la Nieve esto es la plaza del Pozo de la Nieve como se llamaba donde la iglesia pues lo más normal es que estuviera también en la plaza pero pudo estar en cualquier otro sitio por ejemplo la iglesia pertenecía a la imagen a la Virgen de la Estrella la Virgen de la Estrella y esta calle se llamó luego la calle de la Estrella o la Cuesta de la Estrella porque aquí estaba la sala del consejo que era la sala de la estrella por la Virgen que era la patrona digamos por lo menos la patrona del municipio entonces podía estar aquí o podía estar aquí en la bajada donde luego estuvo el colegio de Santiago Apóstol supongo que algunos lo recordarán todavía es decir donde actualmente está este espolón que sale de vía cerrada y quedaba pues a una plazuela mucho más pequeña que la actual ¿qué queda de esa iglesia? nada probablemente esto probablemente esa imagen de una Virgen con una diadema si se dan cuenta que tiene forma de puntas como si fuera una estrella no sé si la ven y esa imagen que debieron desmontarla a principios del siglo XVI quitarla de la iglesia vieja y ponerla en la iglesia de San Juan cuando la iglesia de San Juan se está remodelando y ahí está todavía en el áxido de la iglesia de San Juan a disposición del que la quiera ver esta es la Virgen de la Estrella que no digo que fuera la patrona porque el patrona era San Juan pero desde luego precedió antes a la Virgen de los Llanos el consejo compuesto por alcaldes los alguaciles los regidores esto ya se extenderá me imagino mucho más y mejor Carlos Aillón que yo se reunía al principio una vez en la iglesia vieja o bien en la torre de la Villanueva o en el adarbe el adarbe es el pasillo alrededor de la Villanueva o en el espolón en el callejón que subía la Villanueva o en las gradas o en la bóveda de la Villanueva y es que la Villanueva daba a una plaza la plaza nueva que no sabemos exactamente cómo era es muy es dificilísimo saber cómo era porque son datos sueltos los que nos ofrecen en los documentos para Elvira Valero debía ser algo así ella habla de una torre de delante y una torre de detrás yo creo que solo había una torre lo que no sé es si estaba ahí o si estaba ahí en la torre en realidad no había más que una y esa torre sabemos que tenía una bóveda la torre servía como fortaleza servía como prisión tenía un calabozo servía como sala de consejo porque hay veces que encuentras consejos muy restringidos reunidos en la torre como ayuntamiento sabemos que tenía una bóveda se alumbraba la bóveda en los momentos de ataque o de peligro de Albacete con una lámpara que quemaban aceite y demás pero ya no sabemos si la bóveda sería como esta de Aracón una iglesia podría ser perfectamente una cosa así una torre con una bóveda debajo o bien si sería como esta de Iniesta donde vemos que hay una puerta vaya hombre una puerta que en este caso no tiene bóveda tiene un dientel y una bóveda aneja a la torre el único documento que habla de la bóveda de la torre es este documento de 1451 pero normalmente los documentos se refieren a la torre y a la bóveda como cosas distintas no sabemos como era en realidad y también sabemos que la puerta de la villa se fortifica hacia 1444 con una barbacana y que es una barbacana pues una barbacana es muchas cosas una barbacana es un muro antepuesto ante la muralla como este por ejemplo de Presencia eso es una barbacana un muro más bajo pegando a la muralla o puede ser también una obra defensiva que se pega a la muralla y que deja libre en la puerta por ejemplo esta de García Muñoz o esto también es una barbacana es decir una muralla más baja en realidad esto se llama más bien barrera artillera pero bueno son modelos de barbacana esta es de tipo de tipo ladronera o matacán matacán estos que dejan para soltar piedras desde arriba para echar de aceite en fin ese tipo de cosas de las películas también es una barbacana la de Albacete no sabemos como era si sabemos que debía de estar la puerta de la villa debía de estar ahí arriba esta es bueno no sé si alguno de ustedes recuerda todavía esto me imagino que los más mayores sí yo me acuerdo perfectamente esto era el antiguo mercado de Villa Cerrada todo esto la torre del mercado de Villa Cerrada donde yo calculo que más o menos pudo estar la torre la torre medieval aunque esta torre es del siglo XIX no no del siglo XVII o XVIII forrada en sucesivas ocasiones y luego esta parte de aquí que era la cuesta de la estrella que debió de ser la zona donde estaba la antigua sala de consejo la sala la plaza se había ampliado desde el siglo del 1450 hay una ampliación general se derriba un mesón varias casas y demás y se hace una plaza nueva nueva se dice la plaza nueva de arriba y la plaza nueva de abajo es decir nueva de arriba ¿cuál es? pues la plaza vieja antigua que era lo que era la subida de la estrella con un poquito de la plaza de la actual plaza mayor el resto de la plaza mayor en la ampliación de 1450 o posterior todavía aquí en esta plaza que era el corazón de la vida de Albacete pues estaba el mesón principal estaba la herrería estaba la botica de Maestre Juan el Cirujano que al mismo tiempo pues servía para sacar muelas y servía para hacer sangrías flobotomiano le llaman y había pues varias tiendas que generalmente eran propiedad del consejo y que se se servían y también estaba un mesón que sería más o menos pues como esta posada que es una de las pocas de las últimas que quedaban en Albacete este dibujo hecho de por José Carlos Molina puede dar una idea bastante aproximada de cómo calculo yo que podría ser la puerta de la villa y la plaza nueva es decir una zona encuesta aquí con un puente que sabemos que existía y que me imagino que sería un puente elevadizo pero tampoco sabemos cómo era y con la picota el símbolo de la justicia municipal y con la torre y la sala la del consejo y una serie de dependencias más no sabemos si era así pudo ser de cualquier manera pero ahí están todos los elementos que aparecen reflejados en los documentos y desde esta plaza nueva pues arrancarían las principales calles de Albacete no sabemos cuáles eran porque no se dan los nombres solamente hay una que tiene nombre que es la calle de la feria las demás pues serían me imagino más o menos pues la de la actual de Zapateros la actual de de Albarderos pero no tenemos nombres ni gremiales porque hay Zapateros hay albarderos hay herreros pero no hay nombres de calles gremiales todavía estas calles que son 16 lo sabemos porque se pagan por cerrarlas cuando viene el enemigo como Albacete no tiene murallas en la parte nueva pues hay que cerrar las calles con tapias y se paga por pagar 16 tapias dice este año en que estamos de facer 16 barreras de tapias en esta dicha villa para guardia y descendimiento de ella 16 en 16 calles que se fixeron en cada calle la suya es decir había 16 calles ¿dónde? pues tampoco lo sabemos exactamente y este era el Albacete aproximadamente según el plano de que hace José Carlos Molina de finales no del tercer cuarto del siglo XV cuando Albacete tenía aproximadamente unos dos mil poco más de dos mil habitantes y poco antes de que llegara la guerra civil entre el marqués de Villena y los reyes católicos que al final concluye con la victoria de los reyes católicos de la cual Albacete sacó un muy buen partido porque supo apuntarse al caballo vencedor en el momento justo y recibir una serie de privilegios como el mercado franco de los jueves o la confirmación general de privilegio que aquí tienen ustedes en un privilegio muy ejemplar y con esto ya llegábamos al reinado de los reyes católicos pero esta es otra historia que les va a contar mucho mejor Carlos y yo en el próximo día muchas gracias 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 gracias